Pasión por este escudo, pasión por esta bandera Pasión por todo lo que tú me llenas, domingo a domingo Dos colores que dictan este sentimiento Dos colores que dictan mi dulce cantar Y la barra cantando con todo su aliento Los 90 más 16, se los juro van a alentar Ay, Auri Rojo, somos Auri Rojo Ay, Auri Rojo, somos Auri Rojo Estamos en un proyecto bastante ambicioso con este nuevo Aragua Fútbol Club En lo deportivo, en lo organizativo y en todo lo que tiene que ver con la estructura De transformar un equipo de fútbol en un verdadero club Que le permita al Estado de Aragua tener una institución representativa a nivel nacional e internacional Se han hecho cambios en lo deportivo con la estructuración de una nómina de jugadores de primer nivel Que conjuga experiencia y juventud, pero juventud con talento En lo organizativo, adquiriendo los elementos técnicos que se necesitan Para tener un equipo con la comodidad que requiere un plantel profesional Y con una visión de futuro realmente importante en consolidar todo lo que tiene que ver con canchas de entrenamiento Con áreas sociales y todo lo que necesita una institución de este nivel Hoy por hoy podemos decir que el apoyo del ciudadano gobernador Tarek El Aysami Es total en lo económico y en lo organizativo para tener una institución Acorde a las exigencias de los tiempos modernos del fútbol Hoy el Aragua Fútbol Club ha tomado la bandera en Venezuela Es un equipo que tiene ya sede social, que tiene un estadio adecuado para jugar fútbol profesional Con unos camerinos muy modernos, son camerinos de nivel de un hotel cinco estrellas Y en los próximos seis u ocho meses deberíamos tener ya nuestro centro de entrenamiento Creo que con esa base podemos dar un paso adelante y empezar a marcar la vanguardia de los equipos profesionales en Venezuela Felicito a la familia deportiva del Estado de Aragua Felicito a toda la directiva del Aragua Fútbol Club, al gobernador Tarek Porque están haciendo un sueño realidad, que es que nuestro Estado tenga un equipo de fútbol potencia El Aragua Fútbol Club se vislumbra como uno de los mejores equipos de Venezuela y más allá de Venezuela Y celebramos todo el trabajo que viene haciendo la gobernación del Estado y la directiva del Aragua Fútbol Club Para lo que es asumir el tema de mantenimiento en el campo Donde nuestro equipo va a estar jugando todos los mecanismos de seguridad que van a implantar Para que tanto el equipo como las fanaticadas del Aragua Fútbol Club se sientan plenos y seguros Y vayan a disfrutar de esta hermosa fiesta deportiva de la que todos vamos a hacer parte en esta próxima temporada Ya está casi listo el proyecto de la nueva sede del centro deportivo que va a tener el Aragua Fútbol Club Son siete canchas de fútbol, una de arena de playa Seis canchas, cinco sintéticas, una de cargama natural Con todas sus instalaciones deportivas Y bueno, para empezar a trabajar con las categorías menores Que es el futuro de lo que debe ser el equipo profesional en un mediano plazo Lo que se nos ha dificultado un poquito más ha sido lo que es la parte del terreno El terreno porque se necesitan cuatro hectáreas y media más o menos, cinco hectáreas Y estamos buscando el terreno ideal para las condiciones de acceso, ubicación y servicios Los servicios que debe tener para facilitar la construcción del mismo Bueno, todo esto ha sido apoyado por el señor gobernador Acá tenemos más esfuerzos para darnos el apoyo Luego estamos en casa, ojalá se nos empiecen a dar las cosas acá Esperando que sea triunfo a nuestro favor Que se den las cosas como se están planificando hasta ahora Tratar de que la pretemporada dé resultados O se hagan las cosas como se vienen planteando Y ojalá la gente acá en Aragua esté contenta con el equipo Estoy muy contento, tampoco adaptamos a lo que quiere el técnico Pero bueno, como te dije al principio, tengo muchas ganas Estoy motivado para lograr cosas importantes con este club Y bueno, en la ciudad me trató de la mejor manera Estoy tranquilo El grupo me acogió muy bien De una manera muy brillante Creo que me trató de que llegue de la mejor manera Y bueno, ahora solamente pensar en el partido del fin de semana Con Pequeño, con Ensuro, con Villa, con Aguirre, con Rojita Creo que estamos armando un buen grupo con Bustamando también Pero bueno, hay que demostrar dentro del campo de juego Tuvimos un amistoso muy bueno el día anterior Y bueno, trataremos de eso llevar al campo de juego el sábado ¡Suscríbete al canal!